José Vélez, los José Vélez, a ver, ahí está José Vélez 1, hacelo con ganas, engalana José Vélez el escenario de hacelo feliz, hacelo con fuerza, mirá José Vélez. Muchas gracias, José Vélez, hacelo feliz. ¡Oh, ay, yo más, que te sigo teniendo en mi mente! ¡Oh, ay, yo más, que te puedo mirar frente a frente! ¡Oh, ay, yo más, juro más y parece mentira! Por más años que tenga la vida, siempre habrá entre tú y yo una lluvia. Quiero que canten conmigo esta noche. ¡Feliz Navidad para todos! A ver, fuerte, conmigo esta noche, este público, dice... ¿Qué más? ¡Eso! Que me llame el bala para arriba. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que te digan que soy flor de tía. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Dejaréis que se muerda la lengua. Ellos hablan y mientras nosotros nos amamos por un año más. Ellos hablan y mientras nosotros nos amamos por un año más. Un año más, que te sigo mirando de frente. Un año más. A ver esas palmitas. Un año más. Uno más y parece mentira por más años que tenga la vida. Siempre habrá entre tú y yo un año más. Vamos, que explote de palmas. Arriba, gente de Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué más? ¡Gracias! 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 Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas A ver si te olvido y llega la noche y entonces descubro que te necesito Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarte, llegar a la noche sin ganas ni vida Y al ver nuestra casa tan sola y vacía no sé lo que haría Lo que haría porque estuvieras tú, porque estuvieras tú conmigo Lo que haría por no vivir así, por no sentirme así perdido Bueno, bien fuerte el aplauso, los dos José Vélez Hay que ver entonces, qué es lo que dice el diamante, a ver qué dice el jurado Uy, los piñón fijos se vienen ahora, y las Gladys, y están los Cordera, y están los Fiti Álvarez Y los Sebastián y los Abel Pintos en la fila, pero ahora cuál fue el mejor José Vélez de los dos Considero que el segundo José Vélez estaba como un poco inseguro Me gustó más el número uno ¡Bueno! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ahí está José Vélez uno, se junta!